En la caña portuaria, ¿no han pensado ustedes convertir a la dona de Manzanillo en tipo A, en tipo 1? Hoy hablaba usted... Vete adelantaste su... Síguele, tú dale. Hablaba usted al principio que somos el principal puerto... Muchísimas gracias, perdón, Alejandro Pérez de La Mejor FM y AP Noticias. Hablaba usted del puerto de Manzanillo como el puerto más importante del país, el movimiento de carga... Y bueno, falta... Y hay que presumirlo también. Somos el número 5 a nivel Latinoamérica. Y eso también hay que decir. Pero si abriéramos la aduana, si se hiciera tipo 1, tipo A, y trabajara 24 horas, y trabajara de lunes a domingo... ¿No se multiplicaría mucho más esa recaudación a través de la aduana marítima? ¿Y creceríamos, tendríamos un volumen mayor para el movimiento de carga? Por un lado. Segundo lado, el puerto de Cuyutlán como una alternativa de crecimiento y de captaciones para inversiones... Se tiene contemplado dentro de lo que es precisamente esto que nos resta de su sexenio. Y en los temas ya locales, la gente de campos, esa gente que fue despojada y que hace 4 meses... Lo refería a la gobernadora cuando estuvo aquí, los atendió. Hay avance en el caso de ellos. Y por último, el tema de los empacadores, de las personas adultas mayores... Muchos de ellos aún quieren estar en activo y quieren seguir trabajando en esas tiendas. Se ha firmado ya el convenio, pero no los vemos en activo. ¿Cree que esto se resuelva? Sí, y además son libres para que ellos sigan trabajando. O sea, si pueden hacerlo en condiciones de justicia laboral. Lo del campo se está atendiendo. Y lo que plantean sobre el puerto y la aduana, eso me gustaría que el almirante lo explicara. Definitivamente el tema de la aduana, que si pudiese ser tipo A o si trabajara las 24 horas del día, los 365 días del año... Es un tema que tendríamos que platicarlo con la propia directiva, el director de las aduanas. Porque no es que nosotros agarremos y digamos, ah, pues va a ser tipo A. No, tiene que haber una reglamentación. Pero no es mala idea, vamos a contemplarlo. Nada más les digo que recientemente se incrementó el número de elementos en la aduana aquí en Manzanillo. ¿Por qué hacía falta? Probablemente con ese número que se incrementó pudiésemos ver la posibilidad de que sea una aduana tipo A y que trabaje los 365 días del año, las 24 horas. Cuando se logre, si es que se logra eso, lo vamos a dar a conocer. ¿Qué nos falta? ¿Qué hace falta para que se logre? Pues la reglamentación nada más. No es cosa de nosotros, es cosa de ver con la dirección de aduanas si se puede, ¿no? Porque nosotros no podemos decir por nosotros mismos si esta aduana vamos a convertirla en tipo A, aquella en tipo B, ¿no? Tenemos que ver eso con aduanas y desde luego con la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque al elevarse la categoría, pues se tienen que elevar los sueldos de los servidores que están ahí. Entonces, todo eso te tiene que reglamentar. Y cuando se logra hacer, lo vamos a dar a conocer con todo gusto. ¿Este año, por relación a ganarío, cerramos con números positivos? Sí, desde luego que sí. Ha aumentado el número de recaudación. La gente del puerto de Manzanillo ha pedido que se regrese el mayor porcentaje del monto de beneficios al puerto para obras compensatorias, para calles que han sido dañadas. No, pero eso es el tema de las aciponas, no de las aduanas. No, la recaudación que entra a la federación por medio de las aduanas. Perdón, Luis Méndez de Manzanillo News, muy buenos días. La gente de, incluso los legisladores federales, la senadora por Colima del Partido Verde, Gabriela Benavides, ha señalado que se debería de incrementar el beneficio o el dinero que regresa a la federación al Estado de Colima para obras complementarias o incluso para presupuestos del mismo Estado, ya que la aduana de Manzanillo es una de las que más recauda a nivel nacional en términos de aduanas marítimas. ¿Se tiene contemplado esto en un futuro? No se ha platicado esto, también depende de la Secretaría de Hacienda, a ver, no sabríamos qué hacer ahí. Entiendo que es un tema que no esté en la mesa, en este escenario. No, 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 sí está, sí está. Este, hay, para informe, hay un fideicomiso de aduana. Ese fideicomiso, cuando nosotros llegamos, tenía alrededor de 40 mil millones de pesos. Ahora tiene como 90 mil millones. Queremos cuidar, no hemos permitido que le echen mano. Con ese dinero se están llevando a cabo obras en beneficio de puertos y en beneficio de las ciudades donde operan las aduanas. Cuando hablo del acueducto nuevo de Armería a Manzanillo, el financiamiento es de ese fideicomiso. Pero no solo eso, hay otras obras aquí, carreteras que se están haciendo y vialidades. Yo le voy a pedir a la gobernadora que hoy mismo le vamos a pasar la información de todo lo que se está invirtiendo en Manzanillo por la aduana. O sea, muchísimo más que el presupuesto del gobierno municipal. Les puedo asegurar eso. Entonces, vamos a seguirlo haciendo porque estamos conscientes de que se tiene este puerto tan importante y la población necesita servicios y se va a apoyar. Y fue muy buena la pregunta de ustedes. Porque sí, como lo planteó el almirante, hay que analizarlo y puede ayudar. Porque incluso hasta para que no haya congestionamientos viales, tiene sus ventajas.